...entrevistados. Esta mañana nos acompaña Anel Bolo Flores del Partido Revolucionario Democrático. Señor Anel, muchísimas gracias. Hacía rato también que no teníamos la oportunidad de entrevistarlo acá en este espacio de noticias. Pero hay una inquietud que tengo desde hace un par de semanas. Hemos recibido llamadas telefónicas, hicimos incluso despachos desde la provincia de Chiriquí con la inquietud que tenían los trabajadores de la empresa San Bosco. ¿No? Hubo un anuncio de que se iban a hacer algunos pagos. ¿En qué ha quedado toda esta situación? Mira, yo te quiero contestar y muchas gracias por la oportunidad de tenerme aquí, de brindarme el espacio que me estás dando. Mira, nosotros desde el mes de diciembre hemos dicho que estamos dispuestos a pagar el 100% de las prestaciones de los trabajadores. Lo que ha venido sucediendo en Bocas del Toro es que hay manos ocultas y vamos a hablar claramente. Hay un diputado del área del PRD que se llama Benicio Robinson, que es uno de los más interesados en que esté en esta situación se calde para hacernos daños políticamente. Pero como dicen que el PRD tiene sus cosas y entre las cosas que tienen es que son buenos peleando con los del propio partido. Pero mira, el tema de las prestaciones ya se cancelaron. Bueno, nosotros procedimos el día martes en la mañana a llevar los cheques de los 52 empleados que existen, que eran 43 de campo, que siempre hemos dicho, y los administrativos. Ese monto se depositó en el Ministerio de Trabajo el día martes. Entonces, entiendo que ya se van a proceder a enviarlos a provincias, cosa que nosotros no pudimos hacer porque el Ministerio o las oficinas del Ministerio en Chaguinola están tomadas hace más de 20 días por parte de los trabajadores. Con esto cerramos el capítulo. Se cancelan las prestaciones que hemos dicho desde diciembre que estamos dispuestos a hacer. Pero lo que pasaba era que a las personas, cuando el Ministerio hizo el cálculo de sus prestaciones, y por ejemplo, si a un empleado le tocaban 2.000 balboas, el sindicato y todos estos politiquitos del área le habían metido en la cabeza que le tocaban 10.000 balboas. Por supuesto, en esa clase de diferencias no había forma de llegar a un acuerdo. Entonces, nosotros nos apegamos a lo que dice la ley, esperamos el áudito de los señores del Ministerio de Trabajo, que son la autoridad competente para tal fin, y hemos depositado dichos dineros. Y entiendo que en el día de hoy se están enviando los cheques para que ya se cancele el tema de los monumentos que tanto reclaman ellos. Bueno, hoy se deben entonces cancelar y eso está ya en manos del Ministerio de Trabajo. Esto está en manos del Ministerio de Trabajo. Entiendo que hoy están mandando los cheques a provincia para que en la sede del Mitra del se dé el reparto de los cheques y concluyamos la relación laboral y anuncio para esa provincia que tiene legisladores, diputados, que no hacen absolutamente nada. Hay que usar las concesiones del Estado para la cual hacen negocio. Nosotros sí vamos a invertir en la provincia como siempre lo hemos hecho. Estamos ya propiciando la siembra del primer semillero para llevar a 4.000 hectáreas en el área de Bocas del Toro, proviviendo así más de 1.000 empleos en los próximos cuatro años. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a transformar las bananeras, que ya hemos dicho que no son negocio, a un negocio nuevo que se llama La Palma Aceitera. Y espero que eso sea una contribución más de la familia Flores, que tiene 50 años de estar en la provincia generando empleo y riqueza, para seguir siempre al lado de los 14 años que nos llenan el corazón y de mucho orgullo de ser parte de esa provincia. Ahora que menciona la industria del banano, le pregunto, hace dos años cuando se registró el conflicto, este fuerte conflicto, dos años y medio, en la provincia de Bocas del Toro, el gobierno anunció dentro de las medidas para abarcar un poco la tensión que se generó con estas fuertes protestas en Bocas del Toro, que se iban a empezar a través del Ministerio de Comercio e Industrias a tratar de aplicar medidas que lleven al crecimiento de la industria y que los precios fuesen comparativos como los de Costa Rica, por ejemplo, donde realmente... Bueno, mira, escasamente hace dos años... ¿En qué ha quedado todo esto? En nada. Hace dos años y medio, cuando se dio el conflicto de Juan del Toro, una de las cosas que se hizo fue dar un plan de ayuda a todos los bananeros nacionales. Y este servidor, y ahí estaba el ministro en ese tiempo, Alberto Ballarino, y el ministro del Mida, que era aquí suéter, en ese tiempo, y dice, mire, nosotros no queremos que den un centavo. Lo que queremos es que le digan a esta compañía, Chiquita Brands, una compañía que está sindicada en Estados Unidos por haber sobornado y darle dinero a la FARC, que es la que opera en Panamá y paga tres balbón a menos por una caja de bananeros que es lo que hace a 14 kilómetros de distancia en la frontera de Costa Rica, que subiera los precios a unos niveles competitivos. Eso ha llevado al traste a esta provincia, ha cerrado las fincas de mucha gente. Yo fui el primero porque decidí que ya no era negocio seguir con este negocio. Y los otros compañeros míos que me están escuchando en Changinola, los otros bananeros, están en la misma situación. Es más, en estos días hay denuncias por parte de algunos bananeros nacionales que la compañía bananera esta está vendiendo su rechazo, o sea, el banano de desperdicio para el mercado nacional y eso es prohibido por la ley. Esta misma compañía, en este mismo gobierno, cuando se dieron los incidentes de Boca del Toro, fue la que hizo el descuento sindical no autorizado y eso provocó la crisis de Boca del Toro. Y el gobierno, este gobierno, en ese momento dijo que le iba a multar en un millón de balboas, cosa que no se hizo. Nunca se aplicó esa multa. Es una impunidad total de esta compañía que viene arrasando contra los nacionales y es lo que tiene a esa provincia sumido en ese desasosiego, además de la falta de diputados que no existen en esa provincia. Y la luz que también, bueno, la distribución de la luz en Changinola la controla la empresa. Entiendo que ya la estaba cogiendo el Estado, pero para que tengan una idea, aquí ayer vino de Lima, en un noticiero ayer vi que la tarifa nacional son 16 centavos, en Boca del Toro es 24 centavos. Y es la luz más cara que se paga y la peor luz eléctrica de la República está en Changinola. Pero mira, yo te quiero tomar un caso ya que tocaste el tema de Boca del Toro. Mira, yo vengo diciendo hace días y quiero hacer una felicitación pública aquí a Milton Enríquez, al señor Juan Carlos Varela y a Michel Doens en especial. Yo creo que Michel Doens ha demostrado en los últimos días, igual que estos otros compañeros y otros panameños más, como el Antonio Bernal, como Mariano Mena y tantos otros, el valor del patriotismo. Yo vi y quiero felicitarlos a ellos por el desprendimiento político y pensar, como lo hemos venido haciendo muchos panameños, y ayer habían más de 10 mil panameños en una marcha portando una sola camiseta, que es la camiseta de Panamá. Tomo esta oportunidad para felicitar a Michel Doens y le quiero manifestar en este momento que cuenta con todo mi apoyo en sus aspiraciones para la Secretaría General de nuestro partido, que se dará en el próximo 26, porque ha demostrado a un hombre que se ha desprendido de la política y está pensando en la democracia nacional. Yo creo que eso es importante porque es un hombre de real oposición y eso es lo que creo que necesita toda la sociedad panameña, que haya una real oposición y que veamos las cosas con las perspectivas muy largas, que es lo que es una democracia fuerte y sana para todos los panameños, sin distingo de banderas políticas. ¿Qué espera usted de la mesa de concertación? Absolutamente nada. Yo creo que el panameño ya toma la mesa de concertación como una mesa de muy buenas intenciones, pero de pocos frutos. Mira, yo creo que en vez de estar hablando de mesa de concertación, este gobierno lo que debe estar viendo es cómo va a llevar las reformas electorales al debate real que se merece por la importancia que tiene a dos años de las elecciones. Creo que el gobierno actual debe estar viendo cómo va a ser para explicarle al pueblo panameño. Y hay uno de los compromisos que tomamos ayer en la marcha de las 10.000 personas, es que se va a nombrar una procuradaria especial para que investigue los abusos contra el erario público que se han hecho en los últimos cinco años. Tres años, perdón. ¿Es un acuerdo entre los partidos o entre dos? Es un acuerdo de todos los ciudadanos. ¿Partidos y ciudadanos? Ciudadanos de todo el país. Vamos a nombrar una comisión de la espía, de los arquitectos de este país, de la ACAPAC, para que investigue todas esas obras de infraestructura que todos estamos señalando de sobreprecios. Yo creo que ya es hora que también se sienten los contratistas, porque aquí hay seis contratistas en este país, que hacen todas las carreteras, le ponen los precios que le da la gana, y yo creo que los ciudadanos del país, con una procuradaria especial que se dedica a perseguir y a saber dónde se fue cada centavo de los panameños en esos contratos que se han dado de a dedo, yo creo que ya es hora que los panameños entendamos, de una vez y por todas, que este juego se acabó. ¿No confía usted en el Ministerio Público? El Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada en los últimos meses, hay casos en las diferentes, vemos como si sobreseen a todos los miembros de este gobierno que han sido cuestionados, pero no hemos visto a una persona de los contratistas de este gobierno, que son seis, y repito, y los nombres de todo el mundo lo sabe, que se llevan todos los contratos, los contratos de los kilómetros millonarios de 20 millones, de 7 millones, de 8 millones, y no vemos las obras. Yo creo que es importante, y te agradezco que haces la oportunidad de haberme tenido aquí, porque yo creo que se han aclarado muchas cosas y tenía la oportunidad de poder decir lo que está pasando realmente en Bocas del Toro. Muchas gracias. A usted, Anel Bolo Flores, miembro del Partido Revolucionario Democrático, ¿todavía aspirante a la presidencia? Siempre esperaremos a la presidencia porque es el derecho legítimo que tenemos todos. Nosotros estamos caminando todos los días recorriendo el país, y eso lo vamos a seguir haciendo hasta que el partido y las bases de nuestro partido decida quién es el candidato. Y espero y confío que sean gente con la probidad y con el compromiso, lo que acabamos de decir aquí. La Procuraduría Especial y que se investigue hasta el último centavo, que se investigue hasta el día, y que paguen los responsables. Yo voy a decir algo que yo creo que diría a un montón de gente, ver para creer, porque eso lo han dicho todos los que en algún momento quieren ser presidentes de la República y cuando llegan, no pasa nada. Bueno, mira, eso es como los novios, eso que la gente cuando le rompe el corazón, la novia o el novio, dice, no, yo nunca me voy a enamorar más, yo creo que hay que tener fe y la esperanza es la que no se debe perder nunca, Castalía. Muchas gracias. A usted, bienvenido siempre. Vamos a ver.